Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás daré un reproche Porque te quiero así Y así te quiero mi chiqui Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás daré un reproche Porque te quiero así Y así te quiero mi amor Vamos contigo, chiquis Te dedicó la canción, chiquis, yo lo oí Ay, gracias, Brandon A mí y a Lolita también lo oí Pero nada más dijo te quiero, chiquis Yo lo oí No me metes el problema, Jaime Con mis segundos, espérame Dime Dice, nada más dijo chiquis Nada más dijo chiquis Yo lo oí, pensó en todos, pero nada más dijo chiquis Adelante, chiquis, con tu crítica, por favor Mi Brandon hermoso, bello, chulo, me caes muy bien Me gustó mucho tu voz en esta canción Creo que pudiste dar un poquito más Pero cantaste bien, o sea, ahí estuvo bien Te queda esta canción como anillo al dedo Y acariciaba las notitas muy bien Bailaste, no mucho, poquito, o sea, te moviste muy bien A mí me gustó mucho, bastante Gracias, chiquis Y felicidades Espinosa Paz, nuestro cantador del pueblo, por favor Brandon, yo estoy muy sorprendido Siempre me sorprende cómo agarras la canción Y la haces tuya Esta canción la grabó Valentina Elizalde Y tú la haces completamente tuya Buscas la manera, buscas la forma La defines Dices, la voy a cantar así Porque así la siento La controlas bien Le das el gusto que necesita la canción Porque una canción de ese tipo Necesita ese vaivén Ese gusto que debe tener Y creo que tú sabes perfectamente Cómo hacerle para hacer eso Yo la verdad creo que tú Podrías pegar muy fácilmente Si grabaras una canción O sea, podrías funcionar muy fácilmente Porque tienes un estilo muy definido Felicidades Señor, gracias por lo que han hecho Por este chamaco y por su familia De verdad De verdad Creo que además Creo que lo hizo muy bien ¿Sí? Lo hizo muy bien Lo hizo bien Pero Ustedes lo hicieron mejor Por ese regalo tan bonito Qué lindo, Espinosa Muchas gracias Muchas gracias Mi queridísima Lola Ya no te asustas, Lola No, ya no Ya estoy preparada para todo Mi queridísimo Brandon Te veo, ¿sabes qué? Adueñándote del escenario Cosa que no hacías Ibas con mucha precaución Ibas a tientas al escenario Como si te hubieran apagado la luz Ahora no Ahora estás con todo Te ves entero Te ves pleno Te imagino perfectamente En un concierto En tus conciertos Con una banda atrás Haciendo lo que se te dé la gana Tienes una sonrisa maravillosa Niño, de verdad Este es tu sueño No importa Sí Cuántas veces te digan que no Lo estás cumpliendo Y lo puedes cumplir Sigue adelante Gracias Lola Qué lindas Qué bellas palabras Muchas gracias, Lola Mi querido Arturo Adelante, por favor Compañeros Yo les tengo que decir una cosa A mí me preocupa mucho Lo que está pasando Esta noche en el panel Porque para hacer una crítica Tenemos que Y me gustaría que lo supieran Ustedes también Hay que compararlos Con lo que hicieron La semana pasada Mar se superó A lo que hizo La semana pasada Contundentemente La canción que le dieron A Mario Lamentablemente Hizo que no brillara Tanto como pasó La semana pasada Y Brandon Yo te lo tengo que decir Porque esta crítica Es por tu bien Si las señoras Te dicen que tienes Una sonrisa muy bonita Y todo Esto no es un concurso De sonrisas Tampoco es un concurso Señora Yo difiero con usted Él es cantante Yo difiero Bueno, muy bien Qué bueno que cante Pero no lo hizo mejor Que la semana pasada A mí sí me gustó Sí, señora Estoy hablando Es mi momento de crítica Es mi momento de crítica Si no voy a tener De ese nido Voy a tener que sacar Un control remoto Para poder parar No me importa Lo que yo no quiero Es que usted hable Por nosotros No Diga No Es su punto de vista A mí no me diga Que estoy mal Con mi crítica Señora Esa es mi crítica Bueno A ver ¿Puedo terminar o no? Sí, Arturo Por favor, adelante Es que tanto me cate En la cabeza De pronto a la gente La tonta Es lo que yo creo Arturo Y Y entonces Yo llevo Son siete conciertos Hoy, no James Son siete conciertos Sí, hoy es el séptimo El único concierto En el que yo vi Un crecimiento vocal En Brandon Que es lo que yo vengo A criticar aquí Fue la semana pasada Fue el único que vi Ok Entonces Lo que tienes que trabajar Tú Es Te lo digo en serio Sales de aquí Nadie te vuelve a ver Jamás Disfruta mucho Estos halagos Se llaman halagos fatuos De la gente que no tiene Los recursos Para decirte En dónde tienes que crecer Y las áreas No insultes Estás muy mal Porque ya estás insultando Bueno Entonces Voy a terminar No importa las bromas No los insultos Señora, permítame Jamás le ha faltado Respeto en mi vida Jamás Dije halagos fatuos Porque entonces Nuestra crítica No tiene credibilidad Exacto Cada quien tiene su crítica Cada crítico Tiene su crítica El joven El joven Lo que tiene que hacer Es crecer Claro Y si no Todas las personas Que le aplauden ahorita Cuando el joven salga Consíganle un trabajo Para que se vaya a cantar Arturo piensa Que él tiene Que no Se mejoró La semana pasada Punto ¿Mandé? Tú piensas Que no se mejoró De la semana pasada Tiene que crecer Lo que quiero Es que con toda la humildad Que este joven tiene Porque su característica Principal Asimile El área de oportunidad Que hay Es en su ejecución Vocal Y en la manera En la que se desplaza En el escenario Gracias Muy bien Héctor Tienes algo que decir Mi querido Héctor Por supuesto Te pido por favor Jaime Les pido a todos Le pido A la reencarnación De Walter Mercado De verdad Que sea objetivo Y directo Con los chicos Estamos buscando Y estamos creciendo Con ellos Arturo No vas a poner Tú las canciones No te corresponde A ti saber Qué canción Vamos a poner o no Dedícate al hoy Señor Garralda Usted que es tan bueno No podemos donar Arturo otro programa No, no Gracias No, no No me quites Bueno ya Ok, gracias Gracias a nuestros críticos Brandon Yo también amo A todo mi público Hermoso Dios los bendiga siempre Con permiso Hijo Lo hiciste muy bien Tarnalito Tu huevo Vamos a Perdón Muy bien Tarnalito